Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el piloto británico del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 Lewis Hamilton llena de polvo el Mercedes AMG GT 2024 y bueno, como sabemos el piloto británico, o sea el piloto inglés, se pone al volante por primera vez de la nueva generación del coche deportivo alemán y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de la vida. Bueno, la segunda generación del Mercedes AMG GT ya es realidad y la firma automotriz de la estrella aprovechó la ocasión para recurrir a uno de sus rostros más conocidos con el propósito de presentar la nueva entrega de su coche deportivo estrella, o sea, hacia el piloto británico, el piloto británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton y bueno, este laureado corredor inglés ya se prestó en el año 1016 con motivo del lanzamiento de la versión R y ahora repite para introducir un producto que introduce alguna que otra novedad importante intentando mantener su esencia intacta y bueno, así se atiende el video. El piloto inglés reconoce que aún no se ha puesto a los mandos de la nueva generación por lo que está ante la ocasión y perfecta de hacerlo, aunque eso conlleve producirlo por un terreno que no es más idóneo para un coche alemán que no se diseñó para brillar sobre la grava y bueno, a pesar de aquello, Hamilton intenta deleitar a la cámara haciendo que el tren posterior pierda adherencia como parte de una maniobra que le habrá costado más de la cuenta porque la segunda generación del GT viene dotado con un sistema de tracción a las cuatro ruedas y bueno, esta característica representa la principal novedad de este coche, aunque no es la única porque existe otra bastante importante que se encargó de presentar el mismo director de producto de este modelo, o sea, Matthias Schmidt quien destaca quien destaca el enorme compartimento de este coche deportivo alemán y bueno y si, ahora el hermano del modelo SL se transformó en un coche de 2 más 2 porque se añade dos pequeños asientos a la parte posterior opcionales pudiendo abatirse para generar un espacio de lo más interesante que poder aprovechar para aumentar la capacidad de carga de este vehículo y bueno, con la segunda generación AMG cambia la nomenclatura eliminando las letras S, S, S y R del nombre de este coche y bueno, con esto se consigue que la nueva entrega del coche deportivo alemán se alinee con su hermano escapotable el ya mencionado modelo SL pasándose a los números habituales inicialmente solo se ofrecerá con los números 55 y 63 y ambos comparten un motor biturbo tipo V8 4 litros y si la estrella de 3 puntas pretende dar a este coche GT Coupé con motor de 4 cilindros del SL también también existirá una versión 43 con una unidad que te trae 20 litros y en el otro extremo de la grama de la línea podría llegar una una variante híbrida enchufable también con el apellido Perfumance y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao